Hola, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Diego Lagadañaga Y el mío, Patricio Martínez Y te quiero invitar en este programa Poco al Bicentenario A que veas cómo surgió el metro en la ciudad de Santiago de Chile Adelante con el video Santiago, 1960 2,7 millones de habitantes 1972 La Alameda atajo abierto Se inaugura la línea 1 del metro Los santiaguinos podrán trasladarse de San Pablo a La Moneda en sólo 15 minutos 2001 Un millón de pasajeros diarios En forma expedita, no contaminante y segura Los santiaguinos recorren diariamente hasta 80 kilómetros bajo tierra Un logro para la calidad de vida de los 6 millones de habitantes de la ciudad Y esto ha sido Rumbo al Bicentenario Un programa que te muestra la historia de nuestro país Recuerda, encuéntranos en www.canaldosantiago.es.tl También lo puedes encontrar en Twitter Todas nuestras actualizaciones, todos nuestros videos, todos nuestros programas en Twitter Búscalo por Canal 2 TV Santiago Y lo puedes inscribir también a nuestro correo electrónico Canal Mastosantiago arroa univision punto com Hasta la próxima Rumbo al Bicentenario ¡Adiós!